Hola amiguitas, bienvenidas a mi canal de más tips. En esta ocasión les traigo una deliciosa receta que son rajas con papas y elote. Se le puede poner crema, es opcional, si les agrada con crema se le añade. Y les voy a comentar cuáles son los ingredientes. Vamos a necesitar un kilo de papas, vamos a necesitar también una cebolla grande y vamos a necesitar chilacas. Bueno, yo les voy a hacer el video corto para que no se aburran viendo todo el procedimiento y vamos a ir acortando pasos. Lo importante es que tengan la idea principal. Aquí tenemos, se puede sustituir también por chile poblano si no encuentran las chilacas que no son muy comunes. Las cebollas se van a cortar en julianas o en rodajas, como sea de su preferencia. Y las papas se van a cortar en cuadritos después de pelarlas. Ya que las tenemos en cuadritos, también vamos a asar los chiles, en este caso chilacas o los chiles poblanos. Y ya que los tengamos debidamente limpios, vamos a partirlos en tiritas. Así como está en la ilustración. Son tiritas muy finitas. Y también vamos a necesitar elote. Elote fresco. Y si no encuentran fresco para rebanar, pueden comprar enlatado. También ya lo venden precocido. Y pues vamos con los procedimientos. Entonces así tenemos ya lo que es la cebolla, el elote y las papas que estamos usando. Todo lo pusimos al mismo tiempo en el aceite caliente. Y movemos y movemos para que no se nos pegue como tal el elote o la papa. Y así dejamos que se vaya cocinando la papa. Es muy importante que pongan la papa cruda. Ya que si la cocen primero y luego la guisan. O lo pueden hacer pero que quede media cocida. Porque si queda muy cocida, se va a hacer como a toles. La papa suelta todo lo que es el polvito. Y hace que se vean feas como tal las razas. Y aquí tenemos ya las razitas. Estas pues son de chile poblano. Ya que pues no encontré chilata. Bueno, ya se las voy a poner esto porque es importante estar revisando. Por ejemplo, este, la hibita de la papa. Si todavía no está hibita, todavía no se la ponemos. Lo podemos tapar para que se posa todo el hibito. Volver a mover en unos dos, tres minutos. Y estar al pendiente. Pues para que no se queme, ¿no? Pues ya tenemos aquí como tal la papa ya está hibita. Ya la probé. Y aquí vamos a añadir nuestras razitas. Añadimos todas las razitas. Las razitas si se dan cuenta, pues las. Las razitas son muy finitas. Muy delgaditas. Pues para que se vean que son como de chilata. Realmente su sabor es casi el mismo. Pero así se ven larguitas. Y para que se vean que son de chilata. Y para las razas con crema, pues casi el mismo procedimiento. Pero en lugar con el elote, le van a poner la crema. Porque el elote no combina con la crema. Pues bueno, no se les gusta, pero yo por ejemplo cuando las hago con crema, en lugar de ponerle el elote le pongo. Yo te si se la pongo cuando ya casi no voy a tener una bonita. La cebollita, la cebollita, la cebollita, que ya está todo cocido, revuelto y sazonado. La crema va al final. Para que no se coje. Entonces ya empieza a ver muy delicioso. Yo nada más lo voy a dejar coca unos dos minutos. Para que se agarre como la cebollita, la cebollita, las razas. Cebollita, si se dan cuenta, no les gusta mucho. A ver si no es bueno cuando ya me gusta. Como ya se le gusta mucho la cebolla me gustaron. A no me gustaba tanto, se les guste poquita. Pero ya me gusta. Pues espero les haya agradado la receta a mi casa. Nos vemos en el siguiente video de Maxi. Recuerden que su voz es para todos. Nuestra voz de cocina. En el espacio, 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 en el espacio. Muchas cosas. Se pueden dar una vuelta por mi canal. Si no es gusto le pueden dar like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Bye.